Pura artesanía, pero que se reinventa. Al principio fueron botas de fútbol, que es lo que hacía mi padre. Yo seguí el negocio que mi padre tenía, digamos, iniciado. Tenemos que dedicarnos a todo, tanto a la compra, a la venta, a los clientes, en fin. Siempre tenemos la cabeza aquí metida, y los fines de semana es igual. Y cuando estamos viajando, inclusive viajes de placer, estamos viendo escaparates, estamos mirando tendencias, estamos mirando colores, estamos viendo cosas que se van a llevar. Hay que estar en ferias internacionales, hay que salir fuera. Salir fuera porque ahora mismo el mercado está en el exterior. Que ahí te vienen clientes de todo el mundo, ya sea Japón, sea Australia, sea México, sea Estados Unidos. Básicamente casi el grueso gordo, el 80-85% de la producción, se hace todavía cortado a mano, con tronqueles, pero hay mucha menoridad y luego la parado, todo es semi-manual prácticamente. Ahora está muy de moda también el Made in Spain, que es otra cosa que funciona muy bien fuera de España. Pues vienen buscando productos europeos y sobre todo españoles. Es decir, cuando ven marca española o el Made in Spain o hecho en España, que nosotros no ponemos en inglés, pues eso realmente hace que el zapato tenga un valor añadido. Entonces China es potencialmente un mercado que ya no quieren sus productos, porque sus productos son de baja calidad, son casi tuboplásticos. Vienen buscando un producto, un segmento medio-alto, que es donde nosotros nos estamos moviendo. Un calzado, digamos, para grandes producciones. Asterix y Obelix, por ejemplo, hemos hecho una producción de unas 400 pares de sandalgas de un modelo y unos 300 de otro, entonces fue un buen pedido también, eso iba todo para Hollywood. También lo hacemos a muchos diseñadores de moda también, es decir, nos diseñan los zapatos, nos lo hacemos en exclusiva a ellos. Lo que estamos es creando una Andalucía más moderna, una Andalucía que es capaz de salir fuera. Estamos en todo el mundo, creo yo, y nos conocen en todo el mundo. Y nos vemos en todo el mundo.